¿Estás listo? ¡Difrútenlo! ¡Dale! Comenzamos la semana con malas noticias, más precisamente referente a la misión de Xenostrid. Esta nueva amenaza que llega a Stanton, la cual generará una misión de la cual podrán participar todos y cada uno de los jugadores que formen parte del servidor en ese momento. Todo esto se estuvo testeando en Evocatis y los resultados no fueron los esperados y aunque según nos dijeron se han dado cuenta de la expectativa que generó dicho evento y que se ha mostrado ciertamente divertido para los jugadores, también saben que aún faltan muchas mejoras y tiempo para pulir todo esto. Así que van a tomarse un tiempo más de trabajo en esta que sería la primer gran misión a gran escala de Star Citizen para que todo funcione como debe ser y no tener un mal trago como ya ha sucedido con algunas otras características. Además recordemos que el parche 3.12 viene presentando muchos problemas en cuanto a errores 30k o 20k refiere, algo que sufren muchos jugadores de forma aleatoria y por lo cual algunos pierden grandes sumas de dinero ya sea, bueno, por perder una mole llena de mineral o caterpillars repletas de materiales. Cambiando de tema y viendo lo positivo de la semana ha salido a la luz nuevo roadmap que como te he contado en videos anteriores el mismo fue modificado de manera tal que brinde más claridad sobre todo en cuanto a los procesos de desarrollo puertas adentro y de esta manera los bakers obtengan esa tranquilidad de poder ver cómo está avanzando tal o cual tarea. Seguro te preguntaste si esto acelerará los procesos, claro que no. Como te dije antes, solo aporta algo más de transparencia, por lo que hay tareas que seguramente vas a visualizar en el roadmap que se entregarán en los tiempos pactados y otras que se verán pospuestas. Referente a este roadmap, antes de adentrarnos en él, aún no veremos el IKG ni el Server Machine ya que el grupo encargado de llevar adelante esta tecnología está compuesta por 9 equipos, de momento no se encuentra plasmado en el roadmap, recién los veremos a mediados de enero. De los 50 equipos que posee Cloud Imperium Games, hoy trabajando solo vemos unos 20 y esto es porque faltan los equipos de efectos especiales, audio, iluminación, entre otros. Todos estos se van a ir agregando en el primer trimestre del 2021. Claro que seguramente a muchos de ustedes les parecerá algo difícil de entender o de buscar tareas en este nuevo roadmap y por ello muy pronto agregarán nuevas funciones para que busquemos una tarea específica, tareas que nos interesen, como así también los grupos de trabajo marcar favoritos para poder realizarle diferentes seguimientos o por qué no diferenciarlos por colores, entre otras cosas. Ahora sí, hagamos un rápido repaso sobre el parche 3.13 y un resumen de lo que hemos visto sobre el nuevo Progress Tracker del roadmap. Bueno, en cuanto al parche 3.13, en locaciones tenemos algunas mejoras para las refinerías, mejoras visuales para los planetas que forman parte de Stanton, nuevos asteroides con los cuales se van a añadir otras variaciones de los mismos y nuevas entradas a las cuevas con las cuales podremos seguramente ingresar quizás en algún vehículo. En cuanto a gameplay, añaden mejoras en el sistema de reacciones a las fuerzas, mejoras en el sistema de misiles para guía y control de los mismos, visualización de los nombres personalizados y número de serie en las naves, también le agregan a estas efectos de degradación. Además, se creará la primera versión de la tecnología para dar paso al hackeo dentro del universo persistente. Se implementará el sistema de docking entre la Kila y la Merlin, lo que sin dudas será un gran paso y algo que muchos esperamos. También añaden el modo operador de misiles, que viene siendo pospuesto desde hace bastante, el sistema de rendición que forma parte del sistema de leyes en su versión 2 y el tan esperado sistema de acoplamiento a estaciones espaciales. En cuanto a naves, veremos en este parche dos versiones de la Hércules, nave de la constructora Crusader Industries. La versión restante podría añadirse más adelante. En armas han añadido la tarea con la cual podremos utilizar armas montadas en vehículos, algo que será muy interesante. Y por último, en Core Tech, agregaron la conversión de todos los sistemas de juego que utilizan el sistema de gestión de datos persistente heredado a IKG. En cuanto al futuro, visualizando el Progress Tracker del Roadmap, podemos estipular según lo que allí se expresa que veremos en el segundo trimestre del 2021, la primera versión de Horizon, el Nova Tank, los nuevos escudos, ya con la tecnología SDF y el nuevo sistema de carga. Ya en el tercer trimestre del año 2021, podría estar listo el poder spawnear un vehículo dentro de otro, la tan esperada Ares, como así también la mecánica que refiere al rol médico, el push and pull que viene también retrasado hace bastante, y la esperadísima construcción de puestos avanzados, como así también la primera interacción con el salvage, y la introducción del fuego dentro del universo persistente, algo que ya hemos visto en videos anteriores. Claro que hay algunas tareas más, pero estas que te acabo de mencionar, podríamos decir que desde mi punto de vista son las más importantes. De todas maneras, te voy a dejar el link abajo en la descripción de este video, para que lo chequees vos mismo y te vayas de paso familiarizando con el nuevo sistema del Roadmap. Por último y resumiendo lo más posible, obtuvimos una nueva carta del presidente, o sea de Chris Roberts, obviamente, y esta vez ha sido bastante extensa. Nos habla de que este 2020 ha sido el año más exitoso para el proyecto, superando los ingresos del año pasado, o sea del 2019, en un 60%. También nos habla de los parches que fueron presentados durante el año, algo que te comentamos en el video anterior, donde hicimos un resumen anual como solemos hacer en el canal, y si no lo viste te dejo por aquí arriba el link. También nos ha hablado del nuevo Roadmap, el objetivo del mismo, y que por cierto se dejan claro allí que Escuadrón 42 no estará en el año 2021, haciendo que todos los cañones apunten, como te dijimos tiempo atrás, al año 2022. Luego menciona con agrado el crecimiento exponencial, que tuvo Star Citizen en cuanto a jugadores durante este 2020. Este crecimiento hizo posible que el proyecto obtuviera en dicho año unos 80 millones de dólares. Actualmente hay 1.177.919 bakers, o sea jugadores, que han comprado al menos un pack de juego. También se ha incrementado la cantidad de jugadores que diariamente disfrutan de Star Citizen, llevando este número a 30.000 jugadores activos por día, lo que representa un aumento del 70% en comparación con el año 2019. Además, se ha cuadriplicado la cantidad de tiempo en que los jugadores pasan jugando Star Citizen. Según Chris Roberts, el juego está más eficiente que nunca, a pesar de los errores 30k, 20k, 15k y todas esas puteadas que das seguramente cuando perdés esa caterpillar llena de dinero. Por ejemplo, en el año 2016, nos cuenta que con el parche 2.0 un jugador pasaba 32 minutos jugando en promedio y hoy en día pasa 2 horas y 25 minutos, tiempo en el cual claramente le toca un 30k. Claro que este aumento referente a los jugadores y la cantidad de tiempo que pasan dentro del universo persistente podría resumirse en dos palabras. Por un lado, pandemia, lo que conllevó a que mucha gente esté en sus casas dedicando su tiempo a disfrutar de Star Citizen y por el otro lado, el contenido que hemos estado recibiendo durante todo este tiempo. Pero bueno, este es un debate que te voy a dejar a vos para que nos digas en los comentarios que te ha parecido el año de Star Citizen. Podés puntuarlo del 1 al 10 comentándonos qué opinión tenés, como te dijimos antes, qué te ha parecido. Ya sabes que tu comentario siempre es bienvenido en el canal. Así que espero que nos dejes tu puntuación referente al 2020 y Star Citizen. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre te digo, espero que te haya servido, gustado y sobre todo informado. De ser así, ya sabes que podés dejarnos ese like para valorar nuestro contenido. También podés compartir el mismo para ayudarnos a crecer día a día, video a video. Y por qué no, si no estás suscrito, bueno, te invito a que te suscribas y de paso ayudas también al canal. Ahora sí, nos vamos. No, sin antes desearles, como siempre, una buena y gran vida a todos. Que tengan una muy feliz navidad, un mejor año nuevo, un gran 2021 para todos y todas. Y nos vamos. Como siempre, diciéndoles, ciudadanos y ciudadanas, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. Adiós.